No todo lo bueno dura para siempre y las constantes semanas de reducción en los precios de los combustibles terminaron. Sí, por eso me vamos a venir a echar gasolina. El Ministerio de Economía anunció una nueva tabla de precios donde se reportan aumentos de hasta 18 y 19 centavos. La tabla de los precios para los próximos 15 días es la siguiente. En la zona central, la gasolina especial 2.66 aumenta 18 centavos. La gasolina regular 2.49 aumenta 18 centavos y el diésel 2.01 aumenta 7 centavos. En la zona occidental, 2.67 para la gasolina especial aumentando 18 centavos. En la gasolina regular, 2.49 aumenta 17 centavos y el precio del diésel 2.01 aumenta 6 centavos. En la zona oriental, 2.71 aumenta 19 centavos en la gasolina especial. 2.53 aumenta 18 centavos en la gasolina regular y el diésel 2.05 aumenta 7 centavos. Es por eso que muchos de los automovilistas aprovecharon este lunes y llenaron sus tanques antes de que el nuevo precio entre en vigencia. Es demasiado, ¿verdad? Y así quieren poner más impuestos, está fregado, ¿verdad? Así que... ¿Está llenando usted ahora el tanque? Sí, no, solo estamos metiendo un poquito para terminar el día. Para otros como Don Cruz, le parece que es una burla que el aumento sea tan elevado en comparación con las bajas registradas en las últimas semanas. Es básicamente una burla porque entonces estamos hablando de una cantidad exagerada en cuanto a las reducciones que hubieron para el aumento que le dan. Me parece un poco absurdo eso, como que juegan un poco con la inteligencia del ciudadano, ¿no? Aunque para este lunes ya habían algunas estaciones de servicio que tenían los nuevos precios. Recuerde que los precios de los combustibles de estación a estación varían. Es por eso que el Ministerio de Economía en su página web www.minec.gov.es tiene una sección que se llama la Ruta del Ahorro, donde usted puede verificar en línea que gasolinera, sin importar la marca, tiene el precio más bajo. Recuerde que este precio en los combustibles será para los próximos 15 días, pero de usted dependerá el ahorro que realice en su automotor. Meli Daraniva, Telenoticia 21.